¿Qué es el orden social cristiano? Este es un compendio, como digo, bastante instructivo de todo lo que la Iglesia enseña en relación a la vida social del orden. Comencemos, pues, por dar una definición de orden. La pondremos en boca de Santo Tomás. Santo Tomás nos dice que el orden es la unidad resultante de la conveniente disposición de muchas cosas. Esta definición aplicada a la sociedad, evidentemente, nos lleva a la cuestión del orden social. Y nos lleva a la cuestión de que todo orden tiene razón de su existencia en la persecución de un fin. Y el fin verdadero, el fin auténtico de la vida social es la bienaventuranza del hombre. Por lo tanto, el fin último, el orden de la sociedad, debe estar puesto al servicio de ese fin. No olvidemos que el fin sobrenatural ya incluye el fin natural, es decir, lo que Aristóteles llamaba la vida virtuosa. Pues, desde el momento en que acaece la resurrección de Cristo, evidentemente, el orden natural se redime, el orden natural se perfecciona y esa coronación del antiguo orden natural precristiano se convierte en el orden y en el fin sobrenatural. Y en base a ese fin último es sobre el cual debe asentarse la organización y la estructura de la sociedad. Como hemos dicho, si el fin último del hombre es la bienaventuranza, es lógico que la Iglesia, como custodia y como guía y como pastor de almas, tenga reconocida una competencia para exigir determinados aspectos de la vida social que tengan una repercusión moral o que afecten directa o indirectamente al fin sobrenatural del hombre. Nos lo recuerda muy claramente la doctrina de la Iglesia. En este sentido, los papas son muy explícitos. Así, por ejemplo, si tomamos la cita de León XIII en Rerum Novarum, nos dice lo siguiente. Nos dice León XIII que la cuestión social es ante todo una cuestión moral y en última instancia una cuestión religiosa. Por su parte, Pío XI, en cuadragésimo ano, nos dice que existe un derecho y un deber que nos incumbe a la Iglesia de juzgar con autoridad suprema estas cuestiones sociales y económicas. Y continúa diciendo, tanto el orden social cuanto el orden económico están sometidos y sujetos a nuestro supremo juicio, pues Dios nos confió el depósito de la verdad y el gravísimo encargo de publicar toda la ley moral e interpretarla y aún urgirla oportuna e importunamente. Luego es lógico, es una consecuencia evidente y lógica, que si el fin último del hombre es el fin sobrenatural y que si el orden social ha de coadyuvar a la consecución de ese fin último, sea pues la Iglesia la custodia y la autoridad competente para juzgar en materia moral todo lo que afecta ya no sólo al ámbito del hombre considerado individualmente, sino al ámbito de lo social. Ahora, ¿cuál es el error opuesto? El error opuesto a esta concepción cristiana del orden social es el naturalismo. El padre Huelzi distingue dos tipos de naturalismo. Por un lado está el naturalismo que podríamos llamar originario, absoluto, radical, que es el naturalismo de aquel, nos dice literalmente, que rechaza toda obligación u orden sobrenatural. Es decir, es el naturalismo de las filosofías materialistas puras y duras, de las filosofías de la ilustración, de las filosofías anticlericales. Pero nos advierte también de la existencia de otra categoría de naturalismo, un naturalismo de segundo grado, por decirlo de alguna manera, y es la que él llama la ética social puramente natural. Es decir, aquella ética que, sin rechazar o sin menospreciar lo que tiene de bueno el fenómeno religioso para los individuos, lo niega o niega su extrapolación al funcionamiento de la sociedad, de manera que abandona al hombre a sus solas fuerzas en todo aquello que tiene que ver con la sociedad y con el ordenamiento social. Aquí hay una gran confusión. Efectivamente, el liberalismo se vende como un programa político y, como tal, una cuestión prudencial sobre la cual la Iglesia no tendría nada que decir. Y es que cabe hacer una distensión importante. Cuando el magisterio de la Iglesia habla de que tiene autoridad moral sobre las cuestiones sociales, evidentemente se está refiriendo a las cuestiones de principio, a las cuestiones que tienen que ver con el fin último del hombre. Todas aquellas cuestiones de tipo prudencial que tienen que ver con una organización práctica y que están al margen de consideraciones morales, evidentemente, escapan de la competencia de la Iglesia. La Iglesia no tiene por qué determinar si los coches deben circular por la izquierda o deben circular por la derecha. De la misma manera, la Iglesia no tiene potestad para determinar con autoridad cuál debe ser el horario de los establecimientos comerciales en días laborables. Pero, en cambio, por ejemplo, sí tiene autoridad para juzgar y para exigir, concretamente, a los ciudadanos y a la legislación positiva, que esos mismos establecimientos comerciales no deben estar abiertos en domingos y fiestas religiosas, precisamente porque existe una obligación natural de guardar el cuarto mandamiento y esa obligación está relacionada con el fin sobrenatural del hombre. Y como la Iglesia es custodia, es pastor y es encargada de velar por el cumplimiento del fin sobrenatural del hombre, también en el ámbito social, sí tiene autoridad para exigir, por ejemplo, un determinado comportamiento y una determinada legislación en ámbitos como el que acabo de describir. En definitiva, el liberalismo, incluso el liberalismo católico, es un movimiento naturalista. El liberalismo, por mucho que se quiera disfrazar con el manto de fe católica, en el fondo lo que defiende es que lo que uno tiene la certeza moral de que es bueno para la salvación de su alma en el ámbito individual, no lo quiere o no quiere que se extrapole al ámbito de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque en el fondo el liberalismo plantea la libertad como un fin en sí mismo y considera que es un bien más elevado la libertad, evidentemente la libertad entendida en sentido moderno, en sentido de libertad negativa, como ausencia de corrupción, como pura y simple capacidad de elegir entre el bien y el mal, considera ese valor por encima del fin sobrenatural del hombre. Es decir, para el liberal, incluso para el liberal católico, es más valioso que el hombre pueda elegir que el hecho de que el hombre, por hacer un mal uso de su libertad, acabe condenando su alma. Ese es el principal problema, esa es la esencia del liberalismo y es un problema que se traduce en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy hacemos una introducción general al tema del orden social, pero iremos desgranando y concretando aspectos concretos en que se manifiesta ese orden social. La economía, la política, el derecho, etc. Pero en todas hay un mínimo común denominador, que es precisamente el naturalismo. Naturalismo, si queremos no anticlerical, si queremos no antirreligioso, no laicista, pero sí que establece que el orden social debe estar situado al margen de la autoridad de la iglesia y que el orden social debe guiarse exclusivamente por consideraciones de fin natural, de fin puramente natural, es decir, de la naturaleza caída del hombre. Es decir, el problema del liberalismo, incluso del liberalismo católico, es que niega los efectos de la redención sobre las realidades sociales. Muchas gracias.